Sin duda alguna, una de las cosas que me han pedido estos últimos días es que reaccione a Carlos Vela. Pero no podemos dejar pasar su etapa en la Liga Española con la Real Sociedad. Además, acompañado del gran inigualable que ahora está de moda porque ha fichado por el FC Barcelona. Ya tenía que haber fichado por el Madrid, pero bueno, da igual. Antoine Riesmann. Si queréis que reaccionemos a Carlos Vela, mi padre y yo, 10.000 likes casos, cabrones. Bienvenidos a un nuevo vídeo, chavales. Y hoy toca recordar los buenos tiempos. Además de hace no mucho, cuando Carlos Vela estaba en la Liga Española, concretamente con la Real Sociedad. Entre ellos ha acompañado a Griezmann. Y es que yo no sé cómo lo veis vosotros, pero me apetecía hacer un vídeo homenaje, se podría decir, a esa época, ¿vale? Sus mejores jugadas, ¿no? Sus destellos. Era una delantera brutal. Han dado mucha guerra tanto al FC Barcelona como al Real Madrid en muchas ocasiones. Y es que vaya delantera. Carlos Vela, qué decir de él, ¿no? Está batiendo todos los récords posibles de la MLS. Es un jugador que me encanta. De hecho, tengo su camiseta. Siempre me ha encantado desde que tuvo la Real Sociedad. De hecho, mucho me decís en los comentarios que, bueno, se le dice, ¿no? Que es la estrella. Que nunca quiso brillar. Porque podría haber sido grande, pero nunca le ha hecho ilusión, yo creo, ¿no? El mundo del fútbol siempre habla de la NBA y tal. Es su estilo, es su personalidad. Y a mí lo diferente me encanta. Así que hoy vamos a ver aquí en el canal su etapa en la Real Sociedad. Acompañado de Griezmann y él. Es decir, solo el dúo, ¿vale? Solo las jugadas que han creado los dos, de alguna manera. Y no sé, me parece una sacada ahora que Griezmann está ahora de moda, que ha fichado con el FC Barcelona y tal. Yo creo que mejor momento imposible. Y de verdad es que estoy deseando reaccionar con mi padre a fondo, a Carlos Vela, en todos sus diferentes equipos, en todas sus diferentes etapas. En su estado de forma actual. Y depende de vosotros, si queréis que reaccione con mi padre y yo, un buen like caso. A ver si llegamos a 10.000 likes en este vídeo. Yo creo que podéis llegar perfectamente. Y muy prontito se vendrá esa reacción a fondo, profundidad, con mi padre, el maestro del fútbol, el jefecito del fútbol, como vosotros le llamáis. Así que no me enrollo más. Vamos a ver a estos dos crux. Hoy vamos a ver aquí en el canal un vídeo de 2014, ¿vale? La dupla mágica de Antoine Griezmann y Carlos Vela. Y no sé si será de su etapa, en general, de la Real Sociedad. O solo de la temporada 2014 o 2013-2014. No tengo absolutamente ni idea. Y si eres nuevo y estás viendo este vídeo, muy importante que te suscribas, que actives la campanita. Porque ya estamos cerquita de los 400.000 suscriptores. Y si eres amante del fútbol, como yo, y quieres sentirle ahí acompañado del Tito Zao, va a estar actualizado de todas las novedades, fichajes, de todo lo que se mueve, ¿vale? Todo lo bueno, lo interesante. Pues este es tu canal, ¿vale? Te invito a que te suscribas, que no cuesta nada. Es un botoncito totalmente gratis. Y sin más dilación vamos a disfrutar de esta obra maestra. De verdad, dos delanteros. Que me han encantado siempre. Lástima que Griezmann me ha pegado a Chafo y se ha llegado al Barça. Pero bueno, que vamos a disfrutar. Que es a lo que hemos venido hoy. Let's go, everybody. ¡Vale! ¡Carlitos! ¡Madre mía! De hecho, me va a llamar loco, pero en muchas ocasiones me ha parecido mejor Carlos Vela. Ya sé que todavía no hemos visto nada. Cantó a Griezmann. Yo he seguido a los dos a fondo. Los dos tenían sus partidos, sus tal. Pero Carlos Vela, si no ha sido uno de los mejores del mundo, de verdad, es porque no ha querido. Y porque no quiere. Porque sigue en un estado de forma actual. Está en edad perfecta para tener su mejor momento. Y bueno, pues lo que he dicho antes, ¿no? Que no es que le haya interesado mucho el fútbol. Incluso le gusta más la NBA. Dicho por él, creo. Me ha parecido ver algún artículo. Pero vamos a disfrutar, ¿no? No me enrollo más. ¡Dú, cariño! ¡Pam! ¡Madre mía! ¡Pum! ¡Dios! ¡Qué bueno, eh, tío! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡De boleas va la cosa, eh! ¡De boleas va la cosa! Griezmann con la zurdita. No sé quién es ese. Y de primera. Y de primera. ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Qué coso! ¡Vaya dupla mágica, eh! Griezmann Vela, Vela Griezmann. Es que estoy teniendo esa... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Encima los dos zurditos, ¿eh? Los dos zurditos... La sociedad no era consciente de las dos bestias que tenía en la parte de arriba. Y no estamos hablando de hace mucho. Estamos hablando de 2014. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Seguro que tiene que salir varios goles que marcaron al Barça porque lo recuerdo perfectamente. Perfectamente. Y fueron golazos. Fueron jugadas... Perfectas. A la perfección. La huelga. Y ahí está el francés de cabeza. Que parece que es bajito Griezmann, pero mete bastantes goles de cabeza, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! Por hablar. Griezmann, la verdad es que es un killer. Dentro y fuera del área. Tiene un fato goleador. Siempre tiene ahí la portería entre ceja y ceja y siempre asesina. Es un terror para cualquier defensa, cualquier portería. Es que lo que le gusta meter a Griezmann de cabeza es lo que os he dicho. Yo le he recordado siempre así. ¡Buah! ¡Madre mía, tú! ¡Vamos, Belita! ¡Tiki! ¡Pau! Tienen que salir los del Barça, tío. Tiene que salir... Mira, mira, mira cómo corría, chaval. Cómo corre también. Cómo corre. Pero es que también Vela corre muchísimo. Es que esa verticalidad, esas contras rápidas que se marcaban los dos con esa efectividad... Era la hostia, tío. ¡Mira, el Barça! Ahí está. La cuelga a Antoine y la pega. Me acuerdo de este gol. Ahí está Belita. Ahora de Vela a Antoine. Si es que es una maravilla. Si es que es una maravilla. Por favor. ¡Pumba! Si quiere... Mira, mira, el Barça. Me acuerdo. Me acuerdo. Se la deja Griezmann y ¡pam! Ahí está Víctor Valdez, chaval. Vaya tiempo, ¿eh? Ese Barça era la hostia. Pues ya está. Eso ha sido el vídeo de hoy. Ya sé que ha sido muy cortito. Que es muy diferente a lo que estáis acostumbrados, ¿vale? Soy consciente de ello. Lo que pasa es que me apetecía recordar a estos dos. Ahora que, por así decirlo, están de moda. Vela apetándolo por la MLS ahí por un lado. Griezmann acaba de fichar por el FC Barcelona. Y si juntamos a estos dos bestias, sale esta maravilla de vídeo. Corto pero intenso que habéis visto. Vaya dupla. Me encantaban cómo se sincronizaban juntos. Cómo se compenetraban. Y bueno, pues el destino los ha hecho separarse, ¿no? Por unas cosas y otras. Vela hace bien poquito. Le quiso FC Barcelona. No le fichó de milagros. Yo estaba acojorado. Digo, por favor, que no me haga esto mi mexicano. Aunque en parte, pues, hubiese sido también la hostia, ¿no? A pesar de ser mi equipo rival, mi eterno rival. Pues hubiesen llevado un fichaje como la Copa de un Pino. Hubiesen visto mucha gente lo que realmente es Carlos Velaz. Yo lo he seguido en la red de sociedad a fondo. He visto algún destello también en la selección mexicana. Pero, vamos, es que es la hostia. Es la hostia. Y Antoine Griezmann, qué decir, ¿no? Si está entre los mejores del mundo durante varios años consecutivos, será por algo, ¿no? Y si la ha fichado el FC Barcelona por ciento y pico millones, malo no será. Es buenísimo. A mí siempre me ha parecido uno de los mejores del mundo y lo demuestra. Que lo que me gusta es que habla en el campo. Además, tiene también su personalidad, sus cositas. Le encanta al Fortnite, le encanta al Cristiano La Play, como yo, que soy un friki. Y eso mola, tío. Eso mola. Lo dicho, dejamos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, que os haya sacado una sonrisa, ¿no? Recordar estos tiempos que, si eres mexicano, pues no lo recordarás como yo. Porque imagino que no sigues mucho, ¿no? La Liga Española. Y aquí estoy yo para recordarlo con el tito Zaba, que es muy importante que os suscribáis. Que me atendáis la campanita porque os sorprendo con cositas como esta. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo. Os quiero de corazón, de verdad, que estamos a nada de esos 400.000 suscriptores. No me lo creo, pocas veces lo digo, pero no me creo lo que estamos consiguiendo. Lo que estáis consiguiendo todo. Simplemente sintiendo el fútbol, sacando lo mejor de mí en cada vídeo. Siempre intento estar motivado, a pesar de que tenga un día malo, de tal y cual. Porque os lo merecéis, chicos. Por todo el apoyo que me dais, que siempre estáis ahí a pie de cañón. Suba lo que suba, que yo soy más raro que nada. Que subo un día una cosa, otro día otra. Así que, lo llevo en el pechito. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Viva México, cabrones! Y viva Antoine. Pero que no lo pete mucho en el Barça, ¿eh?